Tampoco quiero que haya algún problema. Depende de lo que hago, Juanma, cuando... ¿Va al conducido? Vamos llamando ahí, a ver. ¿Esta fue la cobertura? Ahora, ahora, ahora. ¿Sí? Muy buenos días. Buenos días. ¿Va conduciendo? Sí, a ver, no sé. Bueno, para el camión, le habla al comandante de la Guardia Civil de aquí de Barcelona. Ah, un momento, por favor. A ver si me puedo parar por aquí. Vamos. Ya está aquí parado. Digamos bien. Vamos a ver. Muy buenos días, ante todo. Buenos días. Y quisiera, en primer lugar, presentarles. Soy comandante de Investigaciones Centrales de la Guardia Civil. Sí, señor. En el cual tenemos aquí un informe creado sobre una compra de un Iveco, 360 caballos. En primer lugar, don Antonio, mi llamada es una llamada un poco de alarma. Sí. Usted compró una cabina. Ajá. De la cual su traslado original es de Holanda. Sí, señor. Cuéntenme, cuéntenme esa compra. Vamos a ver. Yo, como sé que usted es comandante de la Guardia Civil, ¿y el por qué de todo esto? Bueno, el por qué de todo esto significa que usted ha hecho una compra de un vehículo donde tenemos, ahora mi mito, un informe de denuncia de que ese vehículo es robado. Eso para empezar. En segundo lugar, las preguntas aquí las hago yo. En tercer lugar, es la primera vez que a mí, como comandante de la Guardia Civil, usted se atreve a mí a decirme de que como yo sé que es un comandante. Lo va a saber usted perfectamente cuando yo verdaderamente quiera. De acuerdo. Y como cargo positivo que tengo en el cuerpo, adáptese usted a lo que estamos hablando. Bien, hasta ahora. De acuerdo. Eso sí. Preséntenme usted sus respetos como tiene que ser. Y a partir de ahora empiece. Muy bien. ¿Por qué ha comprado usted ese cañón sin asegurarse si ese vehículo tenía problemas interior de documentación? Pues probablemente simplemente por confianza, supongo. ¿Qué pasa aquí ya con la confianza esa? Perdón, perdón, perdón. Dígame, es que de verdad, le he escuchado mal, dígame. Vamos a ver. Cuando usted hizo la compra de esa cabina, ¿qué pasa aquí ya cuando compró usted la cabina? ¿Qué le explico cuando yo la compré? No, que se pide aquí ya usted. Sí, yo ya la he comprado. No, que se pide aquí ya usted. De verdad, usted perdone, pero es que no lo entiendo. Yo no sé, yo no sé, don Antonio, si está usted tomándome el pelo a mí. No, no, no. Se aseguro que no le estoy tomando el pelo para nada, ¿eh? No sé, es que estoy tan perplejo, de verdad, de todo lo que usted me está comentando. Yo no sé, no, perplejo está usted, pero por completo. Me está usted a mí poniendo hasta de los nervios. ¿De aquí ya con los papeles? Yo tengo aquí los papeles, el cambio de nombre hecho y todo. ¿De aquí ya con tu hermano puesto? ¿Sí? ¿Sí, qué? Que sí los tengo yo los papeles a nombre de mi hermano. Que sí, pero de aquí ya con tu hermano. A ver, a ver, ¿cómo? Perdón mi ignorancia, pero yo he comprado un vehículo a un señor... Pues, ¿por qué hay que asegurarse bien? Que no se puede estar comprando las cosas así que no hay que por comprarlas. Pues, perdone, mis papeles, yo no sé si están en reglas o en reglas. Yo lo que sí te le digo es que estos papeles han venido de tráfico. Antonio, que tiene... Los papeles me los han hecho un gestor afamado en el tema del transporte. Me voy a barrer a todos, al gestor, al de la notaría, me voy a barrer a todos. Como sigamos hablando con esto, me los barro a todos. Bueno, pues usted verá lo que tiene que hacer. Hombre, por supuesto que sé lo que tengo que hacer. Y cuando me pongo, Antonio, cuando me pongo, me pongo. Esto para mí es totalmente, vamos, anómalo, vamos. Vale, entonces, ¿en qué posición estará mi mito que voy a coger el helicóptero? Mire, estoy aquí en el azar de San Cubat. Bueno, un momentito que voy a ver si... Cabo, arranque el helicóptero. Bueno, pues nada, cojo el helicóptero y voy para allá. Espérese fuera del camión que voy para allá. De acuerdo. Un momentito que ya voy para allá. Comandante, para allá y para el puerto. ¿Hay sitio para aterrizar por allí o no? Yo qué sé. No lo ve usted. Yo no he llevado un apagado de todo eso, como usted comprenderá, no tengo ni idea. Pues le paso un momento con comandante que le tiene que decir los papeles que tiene que ir preparando para cuando llegue yo. Muy bien, perfecto. Un segundito. Me acuerdo. Venga, hasta ahora. Antonio, que haces una broma del anda allá de los 40, huevón. Oye, ¿quién eres? El Diego. ¿Qué, qué, Diego? Oye, Diego. ¿Qué, Diego? ¿Cómo que es el Diego, Diego? ¿El de Sabañola? ¿Caro? Venga, la mierda. Venga, ya. Oye, que es una bromilla que te ha gastado tu compañero, Diego, ¿eh? ¿Seguro? Después de decirte una tira. Pero que vamos.